Hola mi queridísimo Sagitario, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va ese fluir de tu energía, vamos a mirar tu energía general, en el dinero, en el trabajo, Sagitario soltero, Sagitario con alguna conexión sentimental, vamos a comenzar con tu lectura y tenemos para ti mensajes de ángeles y cristales y tenemos el cuarzo transparente o cristal de roca, mira que carta más linda, nos habla de un acompañamiento de guías espirituales, que estás en un proceso también de evolución espiritual y tu signo tiene que ver mucho también con eso, así que dice permítete a ti mismo sentir todas tus emociones, el espectro completo de tus emociones te envía mensajes y consejos importantes, escucha, conecta, mira, conecta con tu corazón, el corazón es la llave que te conecta con, digamos con esa energía del cerebro, ese magnetismo, la glándula pineal, sí, el centro chacra corazón, la glándula timo, la glándula pineal, que finalmente te conecta con y da apertura a este séptimo centro energético, hay muchos más elevados, el séptimo, el octavo, hay hasta 12 centros energéticos, pero que te van a ayudar a canalizar y recibir información espiritual, vas a estar teniendo como cambios de creencias, cambios de dogmas, paradigmas en la forma en como ves, percibes la vida, percibes el mundo, percibes a la creación, percibes al padre y madre divinos, a la conexión con lo divino, con la fuente, a eso se refiere esta carta, vamos a mirar tu energía, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus, ¿qué tienes para mí? Sí, mira, no abandones el proceso en el que estás, así sea difícil, continúa, continúa, que sientes que estás cargando un peso muy alto, conecta con la divinidad, siento como esa energía de ese ser supremo, la energía verde de la esperanza que te ayuda como a cargar sin que tú lo veas, sin que tú lo puedas percibir, te hablaba de la energía de la esperanza y era porque estaba en la energía verde, y mira acá la carta que es color verde y nos habla de celebraciones, no abandones, porque faltándote un segundo, faltándote un día, faltándote una hora, vas a ver los resultados cumplidos, sigue perseverando, trata de entrar en meditación para que no entres en ansiedad, porque tú vas a estar celebrando, celebrando ese logro de ese proyecto con el cual has estado trabajando, con tus amigos, con tu familia, vas a estar saliendo de esta oscuridad en la que te encuentras ahora, donde no tienes un norte claro, vas a salir de ella, y alguien te va a venir a entregar, como, bueno, puede ser a nivel espiritual, vas a recibir más energía y dones espirituales, o alguien te viene a entregar y a delegar una tarea, un trabajo, ese proyecto que estabas esperando si eres autónomo, o también ese trabajo nuevo que estabas esperando, así que no te preocupes, sigue resistiendo, sigue persistiendo, porque ese ciclo de oscuridad ya va a estar por terminar, la glándula pineal, activa la glándula pineal, para que puedas recibir la información divina, que tú puedes canalizar, vamos a mirar, vamos a mirar, energía del trabajo, del dinero, para muchos viene dinero, trabajo, lo que veo aquí, sale, se termina ese ciclo de oscuridad, y también aquí nos está hablando de identificar tus sombras, tus sombras que son los miedos, los temores, que no te han permitido alcanzar aquello que tú quieres, vamos a ver qué nos muestra, este oráculo tarot acerca de el dinero y el trabajo para ti, bueno, hay un movimiento positivo importante, nuevos lugares, un traslado por motivo de trabajo, o en el trabajo te salen de paseo, o te dan un viaje, te dan una bonificación, que es para un viaje, vas a tener movimientos, movimientos y nuevos comienzos, en ese lugar a donde vas, puede ser, te cambias de ciudad por motivos de trabajo, llegas a un nuevo trabajo, porque se abren esas puertas, así que vuelvo y te reitero, esta energía que sale al principio, no te abandones porque el éxito es tuyo y van a haber muy buenas alianzas de celebración, fiesta para ti, veo que puedes estar también viajando por motivos de celebración, estos nuevos comienzos y este viaje va a tener en ti, una, va a recobrar tu energía, tú te vas a sentir como nuevo, como nueva, mira, de donde allí, con estos nuevos comienzos, empiezan a haber cambios financieros y materiales importantes, varias personas te pueden estar dando la mano, te pueden estar delegando, y mira que estas dos cartas salen juntas, mira como esta mano te entrega, te entrega, te entrega diferentes posibilidades para ti, van a salir, y esto viene de una persona o de personas que son muy sabias, son profesores, te van a enseñar, así que si tus negocios están enfocados al tema financiero, de movimientos de bolsa, o temas de inversión, asesórate muy bien, busca la persona idónea, porque allí vas a tener un comienzo muy feliz, energía de Aries, la siento muy muy fuerte, vas a estar liderando, vas a estar llevando la batuta, un viaje, un viaje, puede ser un viaje internacional o nacional, que hagas, te va a abrir estas puertas y vas a conocer personas que tienen mucho poder, o vas a conocer personas como maestros, vas a ir a que te enseñen, o allí vas a aprender, o vas a viajar por temas también financieros, de inversión, vamos a ver la energía para Sagitario, Sagitario, si quieres una lectura personalizada conmigo en el banner del canal, o abajo en la descripción de este video, te dejo mis datos de contacto, vamos a ver que nos dice Sagitario Soltero, ¿qué o qué viene hacia ti Sagitario Soltero? Bueno, asociaciones y alianzas importantes, tenemos la energía del 3, el 33, 333, que se comienzan a manifestar, asociaciones de trabajo, como te le decía, mira todas estas manos que están a ti para ayudarte, puede ser alianzas de trabajo, o alianzas también que tengan que ver con amigos que se vuelvan conexiones sentimentales, así que, mira, tenemos la energía vibrante del 3, el 33, todas estas alianzas importantes vienen a facilitar ese proceso de reconstrucción, que puede que en este momento te sientas solo, te sientas triste emocionalmente, veo que para algunos puede ser que visites a algún médico, y este médico, tú sientas que es más que un médico, es como un amigo que quiera respaldarte, ayudarte, darte la fuerza para el tema que estés manejando, o un apoyo psicológico, o un apoyo emocional, así que, no te preocupes, porque, mira, tú necesitas tener la mente muy clara, y mira que estas dos cartas juntas, nos están hablando todas de decisiones, así que, a elevar esta energía, a elevar esta energía, o invéntate un viaje, un viaje corto, o sal a caminar, o algo, para que restablezcas tu energía, para tomar esta decisión, que llega, porque se van a mostrar diferentes puertas, para que tú estés preparado, cuál vas a tomar, porque en esa que tomes, van a delegar algo súper importante para ti, porque confían en ti, confían en ti, confían mucho, vamos a ver, la energía, incluso, múltiples, múltiples opciones, de pasar a no tener, ninguna relación de pareja, o ningún trabajo, pues, llegan todos al mismo tiempo, y eso también te hace conectar, con una emoción de tristeza, porque, puedes decir, no tenía nada, ahorita lo tengo todo, no sé qué tomar, entonces, trata de equilibrarte, para que, puedas tomar, una decisión apropiada, para ti, porque esto va a marcar, nuevos comienzos, o que este bloqueo, energético, acá en tu plexo solar, esa tristeza, te impide que lleguen, esos nuevos comienzos, vamos a ver, mira, esta energía, de esta persona, podría ser, de Libra, Acuario, Tauro, Leo, Aries, es lo que veo acá, intuitivamente, vamos a ver, la energía para ti, Sagitario, con alguna conexión, la energía, de esa persona, en relación a ti, bueno, yo veo que, esta persona, puede estar pasando, por diversos obstáculos, dificultades, para estar contigo, para la relación, para poder estar, de pronto física, y, y o, emocionalmente, disponible, para ti, o, ve que es difícil, llegar hacia ti, algo, o alguien se interpone, o, pues, está ocupado, de esas situaciones, para poder, para poder estar contigo, o, de pronto, eres tú, quien impide, consciente o inconscientemente, de que esta persona, llegue, esté contigo, nos estamos hablando, pues, de personas, que ya tienen una conexión, yo veo aquí, que, pues, entre ustedes, la energía, es como que, si se estuvieran dando, como un descanso, o esta persona, o tú decidiste, alejarte, o, pues, ambos deciden, deciden alejarse, para analizar, cómo van a manejar, esta situación, de, de los obstáculos, de esta persona, que tiene contigo, mira que, muy fuerte, la energía, del color verde, el azul, el rosa, para ti, vamos a ver, tu energía, en relación, a esta persona, tú te has convertido, en una persona, muy sabia, veo que has estado, estudiando mucho, dedicado, de pronto, a un proyecto, y por ello, por ello, pues, has tenido, que alejarte, de pronto, distanciarte, física, o emocionalmente, de esta persona, y este podría ser, el impedimento, que esta persona, percibe, para, para poder, estar contigo, pero yo veo que, pues, la mayoría de ustedes, agitario, como que, pues, si quieren, estar contigo, veo que, de pronto, tú quisieras, como, alejarte también, como de, de pronto, de ese espacio, familiar, de esa casa, de ese encierro, puede ser, de tus padres, si aún vives con tus padres, o con alguien, para ir a darte, un descansito, y poder, reconectar, con esta persona, de cómo, van a solucionar, esta situación, porque esta persona, ahorita, no tiene claridad, pero tú, si tienes la sabiduría, para poder guiar, esta situación, vamos a ver, que hay en el corazón, de esta persona, hacia ti, sagitario, sol luna, alemete, ven, recuerda, ver, tus signos, complementarios, para que puedas, nutrir, mucho más, esta lectura, y, te invito, a que veas, también, la lectura, de Géminis, podría haber, una, un mensaje, importante, para allí, vamos a ver, el corazón, de esta persona, en relación, a ti, bueno, tenemos la energía, del caballero, de espadas, yo veo que esta persona, pues, ha tenido que alejarse, para solucionar, temas, temas, que tiene, pendientes, la rueda, la fortuna, temas, que tiene, pendientes, que debe cerrar, él o ella sabe, que debe cerrar, para, poder, avanzar, en su nueva conexión, sentimental, en, todo lo que quiere hacer, contigo, pero, se debe aislar, se debe aislar, para cerrar, este capítulo, en su vida, y poder, avanzar, hacia ti, energía, de Leo, muy fuerte, de Géminis, de Acuario, de Escortio, de Tauro, de Sagitario, que esta carta, es la que te representa, para ir, para ir, hablar contigo, para ir a formalizar contigo, así que, tiene que arreglar, sus asuntos pendientes, para, dar fin, a esa situación, y poder empezar, como de ceros contigo, eso es lo que veo acá, saber la energía, a un futuro, cercano, entre ustedes, bueno, futuro cercano, pues, efectivamente, debido, a esa, a ese distanciamiento, esto, esto como que, digamos, se pausa, un poco, porque, ambos están replanteando, la forma, en cómo van a ver las cosas, cómo van a aumentar, este distanciamiento, como que, la situación, pues, no se está moviendo, energía de Pisces acá, más como, veo que, de encierro, de esta persona, de estar, más como, en sí misma, o en sí misma, en sí mismo, para, arreglar, y organizarse, definitivamente, veo que, uno de los dos, o ambos, pues, se piensan mutuamente, pero, este momento, es de, de pensar, qué vamos a hacer, ante esta situación, qué vamos a hacer, con esta relación, vamos a ver, qué pasa, después de tantas estrategias, de pensarse, todo el día, todo el día, se piensan, pues, yo veo aquí, que finalmente, muchos de ustedes, van a poder, van a poder, construir algo, van a poder, recoger, de eso, que han sembrado, de ese sacrificio, de distanciamiento, porque, especialmente, para esta persona, es, un sacrificio, no poder, estar contigo, tener que dedicarse, tanto a su trabajo, a sus cosas, pero, finalmente, todo ese sacrificio, veo que, para muchos, va a valer la pena, así que, mi queridísimo, Sagitario, te deseo, el mayor de los éxitos, y nos vemos, en tu próxima lectura.